Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿Qué hubiera pasado si Naruto era criado en Anbu, frío sin emociones y se infiltraba en la academia? Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Ake-Fuin. Los cuerpos de Namikaze Minato y Uzumaki Kusina cayeron al suelo cuando el cuerpo del zorro que estaba detrás de ellos fue absorbido por el cuerpo de un recién nacido. Con el último chakra del Kyuubi sellado, la barrera que rodeaba a la familia ahora perdida se derrumbó. Sarutobi, el tercero Kage, se apresuró y se detuvo mientras miraba al Hinchuriki recién creado. Los mechones bañados por el sol eran como los de su padre, mientras que la cara redonda era como la de su madre. Sin embargo, las tres marcas de bigotes que adornaban cada mejilla eran del niño. La gente no debe saber de esto. Si se enteran, la noticia del contenedor del demonio se extenderá, y mis asesores, especialmente Danzo, no se detendrán ante nada para convertir a este chico en un arma sin emociones. ¿Qué hacer? El bebé comenzó a llorar cuando comenzó a sentir los escalofríos del viento que una vez fueron bloqueados por la barrera de chakra de su madre. Sarutobi levantó suavemente al bebé del altar de piedra. Se volvió hacia Ambu que estaban alerta cerca. Eagle, regresa y alerta al consejo de que la amenaza del Kyuubi ha terminado. Tijer, Deer, traigan los cuerpos para prepararlos para el entierro. Wolf, vamos a regresar a la sede de Ambu. Mientras los Ambu completaban la tarea asignada, Sarutobi y Wolf comenzaron su viaje de regreso a Konoha. Wolf se giró ligeramente para mirar el bulto en los brazos de su okage. Señor, permiso para hablar libremente. Otorgada. ¿Qué planeas hacer con, con eso? Wolf esperaba que el okage no estuviera planeando lo que pensaba que estaba planeando. Bueno Wolf, he decidido que su condición de Hinchuriki será un secreto de rango SS para todos los ciudadanos. Se criará en el cuartel general de Ambu, lejos de otros que podrían despreciarlo como un demonio. Su existencia se ocultará a los demás. Pueblo y el ayuntamiento hasta que lo consideren oportuno. El okage reincorporado miró hacia arriba y miró a la gente con máscara de lobo cuando notó rigidez. Riendo un poco, preguntó ¿Pasa algo? Con el debido respeto, Okage-sama, somos agentes especiales. No estoy seguro de que tengamos él, hizo una pausa buscando la palabra correcta. Calificaciones para criar a un niño en la sede. Sarutobi asintió mientras se acercaban a su destino. Entiendo tu preocupación. Sin embargo, esta es la mejor opción para su seguridad y bienestar. Debemos ponerlo bajo nuestra protección hasta que sea mayor de edad. No hay posibilidad de que lo permita caer en manos codiciosas. Por supuesto, si demuestra la aptitud para convertirse en un shinobi, puede entrenarlo como mejor le parezca. Creo que puede convertirse en un gran activo para nuestra aldea en el futuro. Se detuvo frente a una roca indescriptible sobre el monumento a Okage. Con unos pocos sellos de mano y la sangre, la piedra rodó para revelar una escalera. Las dos figuras descendieron a la oscuridad mientras la piedra volvía a colocarse en su lugar. Cuatro años después, los pasillos estaban oscuros. Los únicos signos de vida eran el pequeño repiqueteo de pies contra el frío cemento. Una figura con máscara de lobo se dio la vuelta antes de ser arrollada por un borrón. Ohi-san, estás en casa. Wolf miró la mata de mechones de color negro azabache, que ahora se aferraba a su uniforme con un abandono temerario. Una mano delicada agarró la parte de atrás de la camisa del niño pequeño y lo arrancó. La máscara de gato había observado la interacción y probablemente estaba sonriendo debajo de la porcelana blanca. Naruto-kun, Wolf-san está muy cansado de su última misión. Puedes jugar con él más tarde. Su largo cabello púrpura cayó alrededor de él mientras envolvía sus brazos alrededor de él en un abrazo. Lobo no pudo evitar sonreír. Habían pasado cuatro años desde que el joven Hinchuriki había comenzado a vivir con ellos. Al principio, Wolf desconfiaba de tener un hijo con ellos, pero a medida que pasaba el tiempo, Naruto había derretido sus corazones, y Wolf podía pensar en Naruto como nada menos que un hijo. Pero Kat me, la niña gimió y le dio la mejor mirada de cachorro que pudo. Kat soltó su pequeño cuerpo cuando estuvo segura de que no volvería a atacar al capitán de su equipo. Arrodillándose frente a él, ella le dio la mirada más gentil a través de la máscara. Puedes entrenar con Wolf Taichou más tarde. Si prometes comportarte, te llevaré a la biblioteca. Sus orbes violetas crecieron hasta el tamaño de platillos. Gancho. Y te dejaré comer ramen para la cena. La baba goteaba por la comisura de su boca mientras se imaginaba comiendo el cielo de un cuenco. Línea y te mostraré cómo trepar a los árboles, hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Sin tus manos. Empezó a saltar arriba y abajo. Plomo. Lo prometo. Lo prometo. La mano de la niña de cuatro años se acerró a la suya como un león a su presa. Wolf observó divertido como el demonio travieso que había traído al cuartel general arrastraba a uno de los miembros más leales de su equipo. Levantarse. No fue una sugerencia sino una orden. El niño de cuatro años miró a su oponente mientras se levantaba del suelo. Escupió un puñado de sangre que se había estado acumulando en su boca y se volvió hacia el shinobi con máscara del lobo. Sus ojos ardían con un fuego más caliente que el sol de verano. Corriendo hacia adelante, apuntó con sus pequeños puños hacia el ambu, pero rápidamente lo derribaron. No estamos aquí para pelear con Naruto. Estamos aquí para protegernos como sombras proyectadas por la llama. Nuestro deber es acabar con nuestros objetivos rápidamente y con nuestros enemigos aún más rápido. Wolf apareció detrás de su carga y sostuvo un kunai en su garganta. Vamos a hacer esto de nuevo hasta que tu forma se ajuste a una sombra. Quitando el kunai, dejó que el chico se ubicara de nuevo. La carga de Wolf estaba aprendiendo a un ritmo ridículamente rápido. En solo unos pocos años, realmente creía que Naruto se convertiría en uno de los shinobi más fuertes que ambu había producido. El Hinchuriki ya estaba adquiriendo competencia en Kenjutsu y Fuinjutsu, y cuando creciera un poco, Wolf no tenía dudas de que su Taijutsu y su velocidad se multiplicarían por 10. El joven moreno tomó una postura y cargó una vez más. Dos años después, la máscara de león les dio a los tres reclutas una rápida mirada antes de dirigirse a ellos. Este es tu capitán, Kodanuki. Una figura con capa blanca salió de la oscuridad. Su altura no superaba los 1,25 metros, pero la voz que habló fue lo que más los dejó atónitos. Souta y Chou, ¿es una broma? Están mojados detrás de las orejas. Pensé que me habías prometido transferencias. Era claramente la voz de un niño. Una risa salió de los labios del hombre generalmente estoico. Los dejo a tu cuidado. El comandante Anbu desapareció de la habitación. Gruñendo para sí mismo, las máscaras de comadreja, serpiente y Heko lo miraron con confusión. Siempre dejándome con los novatos. Un día se va a dar cuenta de que no puedo arreglar todos los líos por mí mismo. Un día, los otros tres enmascarados sudaron a su nuevo capitán. Ah no, Daichou. Weasel no estaba seguro de qué pensar del chico que estaba frente a él. Pensó que era joven por unirse a Anbu a los 11 años, pero este tamaño de niño sugería que tenía la misma edad que el hermano menor de Weasel. La máscara de zorro parecía estar observando a cada uno de sus nuevos subordinados. Escucha. Lo primero es lo primero, necesitamos generar algo de confianza. Somos parte de la división de información y espionaje. El engaño es nuestro oficio, pero no quiero que todos se apunten Kunais al cuello todo el tiempo. En segundo lugar, incluso si soy el líder del equipo, no me obligues a limpiar después de ti. Odio limpiar. Finalmente, quiero quitarme las máscaras cuando estamos solos. Me importan un bledo las reglas de Leon. Al quitarse la máscara de la cara, reveló la cara de un niño. Las tres marcas de bigotes en cada mejilla complementaban sus ojos violetas rasgados que atravesaban sus máscaras. Sabían que no tenían más remedio que obedecer. Las máscaras cayeron lentamente de sus rostros. Un año después, descansando en un árbol, Kodanuki miró fijamente la ubicación de su próxima tarea. Sabía que tenía que hacer esto, pero la idea de que él, un experto en infiltración, se rebajara a este nivel para infiltrarse en este lugar le provocaba escalofríos en la espalda. Pero tenía una promesa que cumplir, y no estaba dispuesto a romper la promesa que le había hecho a su familia, a un miembro de su equipo, que ahora no era más que un recuerdo. Saltó hacia abajo haciendo que su cabello rubio se despeinara. Sus ojos reflejaban el azul del océano, y en sus labios adornaba la inocente sonrisa impropia de un espía. Frotándose los pulgares a lo largo de la parte inferior de sus muñecas, dejó que los ojos fríos y endurecidos de un ninja se derritieran en los ojos soleados de un niño. Entró al edificio tan fuerte como un elefante, abrió la puerta del salón de un portazo y entró como si fuera el dueño del salón. Si Wolf lo viera ahora, sin duda lo cocinaría con un catón por llamar la atención como un payaso de circo. Había un hombre parado al frente de la habitación. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta alta y una larga cicatriz que le cruzaba la nariz. El maestro de salón miró al joven que había entrado en el salón. ¿Y tú quién eres? Una sonrisa se extendió por el rostro ya sonriente. Soy Uzumaki Naruto y seré el próximo Okage. Naruto entró al salón de clases y se sentó en su asiento. Esta sería la última vez que estuvo en la academia. Con su Itayate en la frente, ahora era un genin de Konohagakure no Sarto. Ataviado con su típico mono naranja, hoy era el día en el que por fin conocería a sus compañeros. Sus cinco años en la academia finalmente habían terminado. Hubo momentos buenos y malos, pero lo más importante, había aprendido cosas nuevas. No en la academia, por supuesto. Lo único que consideraba aprendido era lo que hacía por las tardes, cuando estaba libre para entrenar y hacer misiones. Como todo lo demás, su tiempo en la escuela fue solo una misión, otra oportunidad para probar sus habilidades de actuación. ¿Y acto qué hizo? Durante media década, fingió ser el último idiota y bocazas. Tal vez ahora que eran ninjas, el Okage lo relevaría de este deber y le permitiría volver a ingresar a Ambu a tiempo completo. Miró a su izquierda a su misión. Junto a él estaba la forma melancólica de Uchiha Sasuke, el novato del año, o como le gustaba pensar, el mayor teme con pelo de pato. El rubio soltó una risita ante este pensamiento. Mientras se acomodaba para tomar una siesta, se podía escuchar una risa atronadora del zorro de diez pisos de altura en su estómago. ¿Qué es tan gracioso? El rubio hizo un puchero. Solo el hecho de que finalmente eres un genin después de todos estos años, Kit. Cállate Kurama. Deberías alegrarte por mí, no reírte en mi cara. Claro, claro. No voy a negar que estoy feliz por eso. Ahora eres un genin. Naruto podía sentir la risita del zorro, pero la alegría en su voz era innegable. Kurama fue, con mucho, su amigo y confidente más solidario. Oh, aquí viene el alma en pena. Un momento después, se escucharon voces y chillidos entrando al salón de clases. Llejé aquí primero y no ping. Naruto Baka, muévete para poder sentarme con mi Sasuke-kun. Una chica con cabello rosado y ojos esmeralda lo miraba con dagas. ¿Qué carta debo jugar aquí? Bueno, un poco de resistencia nunca viene mal. Él mostró su mejor cara de confusión mientras la miraba. Un, no. Llegué primero, así que es mi asiento. Sakura solo lo miró boquiabierta y estaba a punto de golpear su cráneo con el puño cuando su maestra Iruka entró. Sakura, por favor, toma asiento, dijo mientras se paraba al frente del salón de clases. Sakura le dio a Naruto una última mirada antes de sentarse a su lado. Escuchó mientras Iruka explicaba la importancia de este día y comenzó a asignar los equipos. Pronto llegó a sus nombres. El equipo 7 será Uzumaki Naruto, Haruno Sakura y Uchiha Sasuke. La chica de cabello rosado vitoreaba mientras el cuervo trataba de no enfadarse. Naruto simplemente lo ignoró todo, distraído. Ya sabía que estaría en el mismo equipo que el teme, pero un pensamiento simultáneo pasó por la mente tanto del carcelero como del encarcelado. ¿Qué hicimos para merecer la bansé? La siguiente hora se dedicó a observar como sus Hounin-senseis recogían los equipos. Sin embargo, el sensei del equipo 7 aún no había llegado, y pronto fueron los únicos tres estudiantes que quedaron. ¿Dónde está nuestro sensei? Debería haber estado aquí ahora. Naruto hizo una mueca ante la fuerte voz de Sakura antes de ponerse de pie y caminar hacia el frente del salón de clases. Agarrando un borrador, abrió la puerta y pegó el borrador en la parte superior de la entrada con un poco de chakra. Naruto Baka, ¿qué crees que estás haciendo? Podía sentir la pelirrosa echando humo detrás de él. Si nuestro sensei no conoce la puntualidad, entonces se merece esto. El rubio se encogió de hombros, volvió a sentarse y comenzó a dormir la siesta. Fue recompensado con una risa de Kurama. Dos horas más tarde, un hombre con cabello plateado que desafía la gravedad, que vestía un atuendo Hounin estándar, un Itayate que cubría su ojo izquierdo y una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro abrió la puerta. Fue recibido con la vista de tres estudiantes aburridos y tiza en su cabello. El borrador yacía ignorado en el suelo. Llegas tarde, chilló el pelirrosa. Mi primera impresión de ti es, te odio. Encuéntrame en el techo en cinco minutos. Con eso, Kakashi usó un Shunshin para esperar a sus alumnos. El primero en llegar fue el cuervo. La pelirrosa y el rubio pronto la siguieron y se sentaron frente a Kakashi. Muy bien, ahora que estamos todos aquí. Digamos algunas presentaciones, ¿de acuerdo? Empecemos con el nombre, los gustos, las aversiones, los pasatiempos y los sueños. Tú primero. Hizo un gesto perezoso hacia la lamentable excusa de una kunoichi. Sakura parecía un poco nerviosa. Sensei, ¿por qué no nos muestra cómo se hace? Eh, está bien. Kakashi les dio una mirada aburrida. Mi nombre es Ataque Kakashi. Tengo algunos gustos y algunos disgustos. Mis pasatiempos son muchos y mis sueños no son de tu incumbencia. Oh, ahora Pinky, es tu turno. Los tres estudiantes sudaron. Al unísono, todos pensaron. Todo lo que aprendimos fue su nombre. Bueno, mi nombre es Haruno Sakura. Tengo gustos, como alguien que me gusta. Una mirada a Sasuke y un chillido dieron una gran pista. Mis pasatiempos, y mi sueño es, otra mirada y un chillido salieron de sus labios. Y odio a Inopigya Naruto Vaka. Voy a tener que descubrir cómo sacar a la Fagirl de este. Muy bien, entonces, Brody, tú eres el siguiente. Mi nombre es Uchiha Sasuke. Tengo pocos gustos y muchos disgustos. Y mi sueño, no, mi ambición, es restaurar mi clan y matar a cierto hombre. Kakashi solo pudo adivinar quién era ese hombre. Parece que todavía está resentido con Itachi. No soy muy bueno con los tipos vengadores. Finalmente, Rubia. Oh. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Me gusta el ramen y Hii-chan. Odio los tres minutos que tienes que esperar para que el ramen se cocine. Mi sueño es el elokaje. Por lo que podía decir, no había engaño en las palabras del rubio, y había una pasión que brillaba en sus ojos ceruleos. Parece un idiota en general como sugirió la chica, pero tal vez tenga algo de mérito. Fue entonces cuando Kakashi se dio cuenta de que el chico frente a él se parecía sospechosamente a otro rubio. La mata de cabello amarillo y los ojos azul océano coincidían con el último sensei del cíclope. ¿Podría ser? Pero Sandaime-sama me dijo que estaba muerto, decidió archivar su descubrimiento y confrontar al ocaje en otro momento. Está bien, entonces. Encuéntrame en el campo de entrenamiento 7 a las 800 horas para tu examen de genin. Oh, te sugiero que no comas nada. Solo lo vomitarás. Eso es todo. El hombre plateado escapó de las miradas de sus alumnos con un shunshin, dejando a tres preadolescentes insatisfechos con hojas en el techo. Mientras Kakashi observaba a sus estudiantes potenciales desde su escondite, sabía que había una mayor posibilidad de que les fallara. El Uchiha no tenía interés en sus compañeros de equipo, y la pelirrosa solo tenía ojos para el cuervo. Ambos rechazaron a su compañero vestido de naranja sin pensarlo dos veces. Si logran salir adelante, tengo mucho trabajo por delante. Después de que los planes para el almuerzo de su equipo fueran derribados por sus supuestos compañeros de equipo, un repentino pulso de chakra en su hombro izquierdo instruyó a Naruto sobre su próxima acción. Fue a su apartamento y se quitó el mono naranja para revelar el atuendo ambu negro estándar pero con un chaleco antibalas granate. La chaqueta de colores extraños fue un regalo de su tío Wolf por convertirse en capitán del equipo. Quitando el sello de su chocuto del sello en su muñeca derecha, lo colgó sobre su espalda y lo sujetó con firmeza. La espada fue un regalo de su hermana mayor Kat por su octavo cumpleaños. Finalmente, tocando un sello en su muñeca izquierda y abriendo su máscara, se la colocó en la cara y activó un sello dibujado detrás de su oreja izquierda. El sello era el de su propia creación de incontables horas estudiando Fuinjutsu. Su cabello rubio se volvió negro y sus ojos se tiñeron de rojo, haciéndolos parecer violetas, con las pupilas partidas, cortesía de su inquilino favorito. El zorro incluso se aseguró de enmascarar su olor con el dominante olor a Kitsune. Cuando había comenzado su entrenamiento, para su disgusto, su cabello rubio se destacaba contra las sombras. Para remediar esto, Naruto había creado el sello para ayudarlo a mezclarse con la oscuridad. Lo ayudó a pasar desapercibido y, para su deleite, también lo ayudó a tomar la identidad de otro en misiones encubiertas. Ahora, los sellos se distribuyeron a todos los Zambu encargados de la infiltración. Aunque técnicamente nunca necesitó usar el sello cuando estaba en casa, descubrió que se sentía más cómodo con el cabello negro y, por lo tanto, la mayoría de los Zambu con los que trabajó nunca supieron que originalmente era rubio. Incluso la elección de que el chakra de Kurama tiñera sus iris, fue una elección de moda que disfrutó mucho. Como beneficio adicional, lo ayudaron a ver mucho mejor en la oscuridad, algo que los ojos humanos tenían dificultades para hacer. Con un rápido Shunshin, entró en la oficina de locaje. Cuando entró en la habitación, notó que otros dos Zambu, Aoki y Rabbit, ya estaban presentes. Eso significaba que se trataba de una operación de equipo, un evento raro hoy en día para nuestro preadolescente de rango. Ese miró hacia el anciano sentado detrás del escritorio. Ah, Kodanuki-kun. Me alegro de que hayas podido venir. Ahora solo estamos esperando a que aparezca Doc. Naruto se animó ante la mención de un compañero de equipo temporal que nunca antes había conocido. Mientras reflexionaba sobre la identidad de este perro, sus pensamientos vagaron hacia otro perro que había visto en el cuartel general. Pero se fue hace tres años. El ocaje no le pediría que fuera una misión andu, ¿verdad? Media hora después, su pregunta fue respondida cuando un agente con máscara de perro entró en la oficina. Su cabello plateado era un claro indicio de quien estaba exactamente detrás de la máscara. Lo siento, llegué tarde, ocaje-sama. La confusión parpadeó detrás de la máscara de zorro. O tal vez lo haría. El ocaje se aclaró la garganta. Ahora que están todos aquí, pongamos en marcha esta tarea. El ocaje no pareció impresionado. Quizás no fue el movimiento más inteligente llegar tan tarde cuando el santaime le había pedido a Kakashi que ocupara un lugar en una misión andu de rango a nunca pensó que tendría que volver a ponerse la máscara de perro, pero fue por motivos de anonimato. Aún así, el ocaje se estaba volviendo senil o el pueblo estaba peligrosamente bajo en andu para que ocurriera algo como esto. Kakashi se inclinaba a creerlo primero sin importar la insubordinación. Si había una forma de ver detrás de las máscaras, el espantapájaros apostó a que su equipo lo estaba mirando. La oficina estaba en silencio cuando Kakashi vio que el ocaje se preparaba para hablar. Ahora que están todos aquí, pongamos en marcha esta tarea. Tenemos informes de un grupo de ninjas desaparecidos que se acerca demasiado a la aldea. Les voy a asignar a cuatro para que se ocupen del problema. También me gustaría un informe sobre su propósito para adentrarse en la Tierra del Fuego si solo si es fácil de obtener. Conejo, halcón, perro, kodanuki, se me aclara. Ayokage-sama. Los cuatro ambus respondieron juntos. Sarutobi sacó un pergamino que detallaba su misión y se lo entregó a kodanuki. El operativo examinó en silencio su contenido. Kodanuki estará al frente de esta misión. También lo pondré a cargo de la recopilación de información. Espero un informe completo mañana por la mañana. Eso es todo. Descartado. La habitación quedó en silencio una vez más cuando los cuatro ambus desaparecieron en las sombras. Se reunieron en la parte superior de la pared oeste y se juntaron unos alrededor de otros. Kakashi observó a su capitán temporal. El shinobi con máscara de zorro no parecía tener más de 13 años. Tenía el cabello negro azabache y vestía el atuendo ambu estándar debajo de una chaqueta antibalas roja. Tenía un chokuto atado a su espalda, el mango decorado con un envoltorio de color rojo oscuro que detallaba pequeños kitsune. La forma en que se comportaba dejaba en claro que estaba bien versado en liderar misiones, y todo en él gritaba profesional. Kakashi, por su vida, no recordaba haber visto a este agente antes, pero teniendo en cuenta la supuesta edad del niño, era posible que no se uniera hasta después de que el Hounin se retirara de ambu. Por otra parte, la mayoría de los ambu nunca se conocen debido a que los equipos tienden a mantenerse solos. Era muy poco probable que conocieras a alguien de otra división a menos que te transfirieran explícitamente. Desenrollando un mapa, el capitán comenzó a hablar. Muy bien, se informa que el grupo de ninjas desaparecidos es de alrededor de una docena. Señaló un área determinada al oeste de Konoha. Esta es su ubicación aproximada. Aunque, cuando estemos dentro del alcance, quiero que me des un informe completo de su número y organización usando tu Byakugan. Luego formaremos un plan de ataque. Nos llevará dos horas llegar allí si nos marcamos el ritmo. Guardando el mapa, los cuatro shinobi se adentraron en el bosque, saltando de árbol en árbol. Kakashi observó a sus otros dos compañeros de equipo. Después del interrogatorio, quedó claro que el agente con máscara de halcón era un Yuga que tenía el pelo negro hasta la mitad. El otro conejo ambu era un akunoichi con el pelo verde oscuro peinado hacia atrás en una cola de caballo alta. Mientras que Auk se movía con velocidad y agilidad, Rabbit tendía a dar un paso en falso un poco más a la velocidad a la que se movían, lo que significa que ella era una novata cuando se trataba de mantener la velocidad de los ambu. El silencio en el que habían caído duró una hora más. Sin embargo, fue Rabbit quien habló. De, Kodanuki-san. ¿Qué edad tienes exactamente? Esto era algo sobre lo que Kakashi también sentía curiosidad, aunque no mostró signos de ello. Conejo, si yo fuera tú, me abstendría de hablar demasiado. Kodanuki soltó un breve suspiro. Pero, para responder a tu pregunta, 12. El ninja de cabello plateado no podía creer que su predicción fuera casi acertada. Rabbit reflexionó sobre esto durante unos minutos. Si el Hounin podía ver detrás de la máscara de su compañero de equipo, apostó a que la kunoichi estaba haciendo un puchero. Luego volvió a hablar. Espera, ¿cuántos años tenías cuando empezaste ambu entonces? Otro largo suspiro fue su respuesta. Clasificado. Kakashi sabía que los ambu a veces eran traídos de los orfanatos y se mostraban prometedores, pero no pudo evitar preguntarse qué situación requeriría información sobre la fecha de iniciación de un ambu para ser clasificada. No tuvo mucho tiempo para pensar en ello cuando Kodanuki de repente disminuyó la velocidad. Están mucho más cerca de lo que tenía. Puedo sentir su chakra desde aquí. El grupo aterrizó en un pequeño claro unos minutos después. Alcón, por favor repórtate. El exambu quedó impresionado con las habilidades de su líder. Debe ser un muy buen sensor para atraparlo antes que los ojos de Auk. Hay 10 ninjas desaparecidos de Iwa agrupados. Parece que han establecido un campamento en un barranco. Uno parece ser un médico que no es de combate. El resto lleva una variedad de armas y lo más probable es que estén bien versados en ninjutsu, genjutsu y taijutsu. Actualmente hay un enemigo vigilando y alerta. El resto está holgazaneando. Kodanuki-san, también parece haber algunas mujeres jóvenes contenidas allí abajo. El joven Moreno Siseo. Esos bastardos. Sin duda secuestraron a esas chicas. Conejo, estás a cargo del rescate y asegurando al médico para el interrogatorio. Alcón, perro, nos acercaremos a su campamento por todos lados. Perro, toma el al este. Alcón, toma el oeste. ¿Está claro? Todos los miembros asintieron. Bien. Cuando salte, comience la operación. Kodanuki se puso de pie y les indicó que se colocaran en posición. Kakashi se arrastró hacia adelante contra la pared de roca del barranco. El plan era tan simple que, para Kakashi, parecía que nunca iba a funcionar. Desde su ubicación, vio como Kodanuki saltaba repentinamente al centro del campamento. ¿Qué está haciendo? ¿Es suicida? No estaba bromeando cuando dijo que saltaría. Su sorpresa no duró mucho cuando Kakashi preparó un raikiri y pasó su brazo a través del exhiwa shinobi más cercano. Cuando el corazón que tocó con su mano estalló por el poderoso ataque del rayo, saltó hacia atrás para evitar un dosekiryu. Un shunshin después, atacó a un par de ninjas pelirrojos. Gemelos. Se unieron contra el ninja hoja de cabello plateado y comenzaron a lanzar dotonjutsu. Entre esquivar ataques y tratar de encontrar una abertura, se perdió al ninja que había aparecido detrás de él después de usar un iwagakurejutsu. De repente, sintió que un kunai le perforaba la espalda. Tosiendo sangre, vio que un borrón rojo y negro cortaba a su atacante por la mitad. Unos minutos antes, Kodanuki se asomó por el borde del barranco. ¿Debería hacer esto de la manera disimulada o llamativa? Kit, lo llamativo es lo mejor. Haz que ardan. El ahora moreno resopló a su demonio interior. Por supuesto, dirías eso. Pero esta vez, estoy de acuerdo. Se han desviado demasiado cerca de casa para merecer la salida tranquila. Si pudieras ver detrás de su máscara, te encontrarías con un rostro con menos emoción que el zorro que lo cubre. Saltó al centro del campamento. El brillo de la luz de la luna en su chocuto desenvainado fue el único indicio de su llegada. Antes de que el primer enemigo pudiera reaccionar, ya estaba en un charco de su propia sangre. Uno abajo. Tres ex-nindias de Iwa se giraron para mirarlo, sus ojos reflejaban una mezcla de ira, sed de sangre y júbilo. Una roca pasó volando por su cabeza cuando se encontró con las espadas de un hombre del doble de su tamaño. Participando en algo de Taijutsu, Kodanuki se inclinó hacia atrás para evitar un puñetazo en la cara y asestó un golpe en el pecho del hombre. Buen golpe. Luego, patéalo. Patéalo. Una patada giratoria mejorada con chakra envió al hombre volando hacia atrás. Una mujer de no más de 30 años lo reemplazó mientras intentaba arrinconarlo con clones de barro. Cortó a los doppelgangers, uno por uno, observando cómo volvían a su sustancia natural. Esquivando hacia un lado, no pudo ser aplastado por otra roca. Eso estuvo cerca. Presta más atención. Sería mucho más fácil sin el comentario. El brillo en sus ojos morados no hablaba más que de problemas. Tomó una postura de Kenjutsu y envolvió su chocupo con un fuego rojo intenso. Los ojos de sus tres oponentes se abrieron al reconocerlos mientras eran rápidamente decapitados, sus cuerpos quemándose lentamente lejos de las lenguas que los habían lamido. El ser humano cocinado siempre supo mucho mejor. Ignorando a la bestia hambrienta en su estómago que no se callaba sobre el cerdo asado, Kodanuki se giró para observar cómo les iba a sus otros compañeros de equipo. Rabbit había noqueado a la médica y la tenía sobre su hombro mientras escoltaba a las mujeres del pueblo fuera del campamento. Aux se había ocupado de dos enemigos con obvio huken. Girando hacia el este, maldijo cuando vio que uno de los oponentes de Dog había usado un clon de barro para escabullirse detrás del exambú y lanzar un kunai hacia su pulmón derecho. Con un shunshin, se paró sobre Dog, cortando al enemigo por la mitad mientras su cabello involuntariamente se volvía del color del pelirrojo que acababa de matar. Maldita sea. Recupérate, perro. ¿Has adormecido tanto tus sentidos? Parece que la edad te está alcanzando. Lo siento, Kodanuki-san. El ninja de cabello plateado se levantó lentamente. Aún queda el gemelo. Agarrando a Dog y saltando rápidamente, Kodanuki evitó otra gran roca. Maldición, realmente está lloviendo rocas hoy. Podía escuchar la risita estruendosa del zorro. Halcón. El enemigo pelirrojo restante se encontró en una pila de huesos paralizante después de que varios de sus tenketsu se sobrecargaran repentinamente con chakra. El mundo se oscureció cuando una cuchilla en su cuello cortó su columna. Conejo, perro necesita asistencia médica. El moreno observó como su compañero de equipo comenzó a correr hacia ellos después de atar al médico a un árbol y poner a las chicas del pueblo bajo un genjutsu de sueño profundo. Las palmas verdes se iluminaron y escanearon los pulmones de perro. Sacando el kunai, la herida dejó de sangrar lentamente. Rabbit le indicó a Dog que se quitara la ropa y comenzó a envolver un vendaje alrededor del cuerpo del shinobi de cabello plateado. Estoy bien ahora. Gracias, Rabbit-san. El perro se sentó a descansar. Naruto inspeccionó el trabajo de Rabbit y, después de considerarlo aceptable, sacó un trapo para limpiar su chocuto. La relajante monotonía de la acción lo ayudó a prepararse para lo que estaba a punto de hacer. Cuando sintió el chakra del parpadeo médico, envainó su espada y comenzó a caminar hacia su última víctima. La chica, que no parecía tener más de 23 años, luchó por ponerse de pie mientras sus ojos se abrían rápidamente. Ahora veamos qué tiene que decir esta linda dama. El médico miró con miedo cuando el zorro Ambu, cubierto con la sangre de sus antiguos amigos, comenzó a caminar hacia ella. Las luces parpadearon un poco en la habitación oscura. Un kodanuki de 7 años estaba parado en el centro de tortura e interrogatorio enterrado bajo tierra. Desde su posición fuera de la ventana de la sala de interrogatorios B, sus ojos morados sin emociones miraban en silencio hacia adelante, mientras el jefe asociado de Tei, Morino Ibiki, un Tokubetsu Hounin cuya piel visible estaba llena de cicatrices, interrogaba al pobre hombre que era el objetivo de los últimos ataques de kodanuki. Misión. No había necesidad de que Ibiki dañara físicamente al enemigo que ya había sido víctima de la tortura mental del Tei Ninja. Cuando el hombre finalmente se quedó sin aliento, desmayándose por la tensión, el Tokubetsu Hounin entró en la habitación lateral. ¿Captaste todo eso? La clave para ser un buen torturador es nunca vacilar. No muestres signos de retroceder ante tus propios actos violentos. Demuestra que tu voluntad puede doblegar la de ellos, y definitivamente podrás obtener todo lo que necesitas. El moreno asintió en respuesta, pero no apartó la mirada del hombre destrozado encadenado a la pared de la habitación. Ve señor, ¿puedo probar con el siguiente? Sus ojos se levantaron lentamente para encontrarse con los del hombre con cicatrices. Anko está jugando con su compañero en la habitación en este momento. Tal vez te gustaría observarla antes de intentarlo tú mismo. Kodanuki asintió y se deslizó en la sala de observación de al lado. Allí vio a su ex compañera destrozar su juguete. Este sería el comienzo para desarrollar su estilo, que recuerda al de su compañero de equipo. Conejo, Alcon, aseguren el perímetro. Esto puede llevar un tiempo. Kakashi observó como Kodanuki golpeaba el suelo con la palma de la mano, un sello de privacidad que se expandía en forma de cúpula hasta que tenía unos 15 metros de diámetro. El Hounin lamentaría no haber dejado la barrera del sonido antes de que comenzara el evento principal. El moreno se acercó al médico cuyas muñecas estaban atadas con una cuerda que caía desde el árbol de arriba. Con una rápida patada, fue derribada de modo que todo su peso estaba soportado por sus brazos, que estaban tensos entre la cuerda y sus hombros. Estaba luchando con algo en la boca, aunque no tuvo tiempo de tragar. La intención asesina se extendió hacia ella. Se quedó helada y, con un puñetazo en el estómago, empezó a vomitar, escutiendo una pequeña pastilla blanca. Con una voz traviesa, el joven finalmente comenzó a hablar. Me, me, me echan. No puedes estar consumiendo drogas. No son buenas. Juguemos. Kurama dice que él también quiere jugar contigo. Podemos jugar juntos. El asesino de sus amigos empapado de sangre, comenzó a acariciar sus labios limpiando el líquido ácido que goteaba hasta su barbilla. Me, me, me echan, ¿cómo te llamas? Cuando no recibió respuesta, sus siguientes palabras salieron como un susurro. Kurama dice que deberíamos quitarte algunos de tus brillantes marfiles blancos. No quiero que vayas a morderte esa linda lengua rosada. Sus ojos se abrieron con miedo y sacudió la cabeza vigorosamente. Sus dedos le abrieron la boca con una fuerza desconocida, y ella solo pudo ver como con un movimiento de su muñeca, un diente ensangrentado aterrizó en la hierba. El médico le dirigió rojos suplicantes que le rogaban que se detuviera. Cuando miró a través de los agujeros de la máscara, su miedo se renovó por los ojos amatista de un zorro, no, un demonio. Otro molar se cayó de la mano de Kodanuki cuando un pequeño grito escapó de su boca. ¿Ves? ¿No es esto mucho mejor? Sigamos jugando. ¿O estás listo para empezar a hablar? Y así, los gritos y las súplicas que salían de su boca pronto comenzaron a filtrar información. Pero en este punto, Kakashi no pudo soportar escuchar y optó por salir de la barrera y mirar en el silencio del bosque. Cuando Kodanuki terminó, le inyectó un veneno letal y suavemente bajó su cuerpo. Arrodillándose y susurrando algunas oraciones, vio como los ojos de su víctima rota perdían lo último de su luz. Aunque no es que hubiera mucho. Después de todo, dejó el mundo con cuatro dientes menos, dos dedos menos, hombros dislocados y ojos muertos. Cerrando sus párpados, dejó que su cabeza descansara contra la grava manchada de sangre. Sacando un pergamino, comenzó a escribir toda la información que había recopilado de las horas que pasaron juntos. No había nada que a Kodanuki le gustara de la tortura. Era algo que había aprendido por necesidad más que por deseo. Verse a sí mismo pelar las capas de una persona como una cebolla le dio ganas de llorar, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. La mejor manera de olvidar el dolor era fingir que todo era un juego. Ambu, incluso si era todo lo que había conocido, era todo un juego que algún día dejaría de jugar, esperaba. Una vez que el moreno selló el pergamino, pasó una mano por su cabello pegajoso. Kodanuki miró a cada uno de sus compañeros de equipo. Lanzando un pergamino vacío a cada uno de ellos, les ordenó sellar todos los cuerpos. Nunca sabes qué información podrías obtener de los cadáveres. Ravid pronto informó que escoltó a los aldeanos capturados previamente de regreso a su casa cercana. Una vez finalizada la limpieza, el grupo abandonó el barranco y se dirigió de regreso a Konoha. Era casi medianoche cuando volvieron a cruzar los muros del pueblo. Cuando el equipo temporal se separó, Naruto se dirigió a la torre Okage para hacer su informe. Caminando en silencio a través de la entrada Ambu de la torre, entró en la oficina para ver a Sarutobi riéndose de un libro naranja, que solo podía ser el infame Icha Icha Paradise. Detrás de todas las pilas de papeleo, Sarutobi sentía que siempre tenía una picazón que debía rascarse. Esa picazón se calmó en la forma del apasionado Tomo que actualmente tenía en sus manos. Estaba tan embelesado con el libro que no se dio cuenta cuando cierto moreno entró en su oficina. Naruto se aclaró la garganta. Señor, estoy aquí para informar que nuestra misión fue un éxito. Luchando por dejar su libro, el sandaime finalmente apartó la mirada de las animadas páginas. Naruto-kun, ¿qué he dicho sobre las formalidades? No hay nadie aquí. Quítate la máscara. Sarutobi miró hacia adelante cuando recibió un sí, Okage Sama y el joven reveló su rostro. El anciano sonrió cálidamente. El moreno le entregó un pergamino. ¿Puedo irme ahora? El equipo 7 tiene su examen de genin esta mañana, y me gustaría, hizo un gesto hacia su ropa. Limpiar un poco antes de reunirse con ellos. Observó al joven Hinchuriki hacer una reverencia antes de salir de su oficina. Con un suspiro, Sarutobi recordó el último día que Naruto lo había llamado por el cariñoso apodo de Jiji. Jiji. El Okage levantó la vista de su papeleo para ver a un furioso Naruto de 7 años. Ah, Naruto-kun. ¿Estás bien? Naruto, filtrando un poco de intención asesina, le dio su mejor mirada, lo cual fue bastante bueno considerando que era un ninja de rango A. No te hagas el tonto conmigo Jiji. ¿Por qué regreso a la aldea para encontrar al clan Uchiha masacrado? Sé lo que le ordenaron hacer a Itachi la semana pasada. ¿Cómo pudiste dejarlos? Itachi dedicó su vida a proteger este lugar, y ahora estás dejando que lo envíen lejos. Sarutobi dejó el documento que estaba leyendo y cruzó las manos frente a él. Debes entender a Naruto. Los Uchiha estaban planeando un golpe. No quería que llegara a esto, pero se decidió que era lo mejor. Un susurro escapó de los labios del rubio. Dime que peleaste. Naruto estaba temblando. Dime que luchaste contra esta maldita decisión porque, si no lo haces, entonces no te perdonaré por esto, Jiji. Esto podría haberse resuelto de manera civil. No tuviste que recurrir al asesinato en masa. Las palabras no escaparían de su boca. Después de un momento, el ocaje habló con un tono de disculpa, Naruto-kun, yo, no digas que lo sientes. Maldita sea, no digas que lo sientes. El anciano solo pudo ver como uno de sus mejores andu, salía de su oficina en un lío de emociones, sin siquiera esperar una respuesta completa. Había una razón por la que había enviado al chico a una misión de un mes. Poco sabía el chico que no había planeado disculparse de todo corazón. Después de ese fatídico día, el equipo de Naruto se disolvió, con Anko y Ayate ingresando a las fuerzas Shinobi como Tokube Tsuhouni. El chico se había metido en su trabajo, negándose a tomar descansos. El animado moreno comenzó a estudiar más, ya sea encerrándose en la biblioteca para aprender nuevos sellos o pasando días y días en el departamento de TI, aprendiendo y probando métodos de tortura. Sarutobi se había sentido un poco mal por toda la prueba, por lo que inscribió a Naruto encubierto en la academia. Entonces, al menos, podría hacer amigos de su edad y pasar un tiempo sin la presión que conlleva ser un capitán Anbu. Aunque Naruto ya no tomaba asignaciones a largo plazo, a menudo completaba misiones locales de rango A B. Tenga en cuenta que el ocaje definitivamente no iba a detener a uno de sus mejores shinobis y dicho shinobi quería ir a misiones durante su tiempo libre. Benefició al pueblo después de todo. Esto dejó al niño con poco tiempo para concentrarse en sus estudios, no es que lo necesitara, y pasaba la mayoría de los días durmiendo en clase, lo que le valió el título de último. Tal vez me estoy haciendo demasiado viejo para esto. Se pasó una mano por la cara. Naruto-kun, ¿a dónde fue el niño brillante que criamos? ¿Se estaba quejando? Sarutobi no estaba realmente seguro. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!